La nueva generación de Jedi. Buscamos a un fugitivo peligroso. No a una anarquista corriente, sino a un devoto de la traicionera Orden Jedi. ¡No! ¡Mira esto! ¡Una espada laser! Estuve solo durante mucho tiempo. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. Y no estás solo. Nunca más. Hola, BD1. Soy Kal. ¡Sácas el láser de mi comida! Supongo que es hora de averiguar quién soy. ¡Un par de meneos no te matarán, chaval! Merrim, ¿verdad? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. Sé qué se siente al perderlo todo. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero sobrevivimos. Nos adaptamos. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Ejecute la Orden 66. ¡Mestros! ¡No! Todos los Jedi se enfrentan en lado oscuro. Construiremos algo distinto. Algo mejor. Contigo hará lo mismo. No puedes parar al Imperio. Soy más fuerte gracias al dolor que siento. Cuanto odio. El fracaso no es el fin, amigo mío. Es una parte necesaria del camino. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. Nunca lo olvidaré. Honraré tus enseñanzas y tu sacrificio. Por derecho del Consejo, Cal Kestris. Álzate, caballero Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. ¿A dónde vamos? Podemos renunciar. Podemos tomar la c Kagara y ven y ir. Podemos tomar la ccción de vigóf repeatedly. Cogar para Exc виделengo. Podemos acerez que apoya un descanso en Vernon, alcaldíasολas y cinturadas. Podemos ganar preparaciones de ese ajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me llevarás hasta los Jedi que quedan. Lo puedo. Solo quedo yo. Es inútil que te resistas. Acabaré averiguándolo. A veces solo hay que soltar un gran discurso. Pero tengo otras herramientas a mi disposición. Aunque quizá baste con... ¡Esto! La espada láser de tu maestro. Yarotapal. Un traidor como tú. Y pensar que muy pronto nuestros niños no sabrán qué es esto. Una reliquia de una institución corrupta destruida por su propia arrogancia. La arrogancia es una trampa en la que muchos caemos, senador. Seguro que al emperador no le importa que te lleve ante él cortado en pedazos. ¿Qué? ¿De verdad creía que podía capturarme? Tiene información militar secreta guardada en su yate. Y me la ha puesto en bandeja. Gracias, bebé. No pagarás caro. Eso es mío. ¡Hay que detener al Jedi! Un contacto visual ahí abajo. Venida por mí. ¡No! ¡No! ¡No nos incriminen! ¡No! ¡Mujerlo! ¡Muerto! ¡Cógenlos de una vez! ¿Eso es todo, senador? Salga aquí para hablar. ¡Mate al asesino! ¡Está abajo! ¡Venid aquí, rápido! ¡Ya me ocupo yo! ¡Vale, acabemos con esto! No tan deprisa, senador. Dale, bebé. Ahora viene hacia nosotros. Viene muy rápido. ¡A toda pastilla! ¡Agárrate! No pasa nada. Cosas que pasan. Tenemos que llegar al yate. Ha estado cerca, colega. No es culpa tuya. Ya alcanzaremos el yate. El fue allí. ¿Dónde está el senador? No veo el yate. ¿Tú lo ves? Negativo. Da el aviso. ¿Y el prisionero? Igual está con el senador. O se ha caído. Necesito confirmación antes de que las comunicaciones del senador vuelvan a estar operativas. ¿Ves algo? Todavía nada. Ya debería haber... ¿Qué ha sido eso? Hay que irse, bebé. ¡Ahí está! ¡Eliminado! ¡A los huevos! ¡A por él! ¡A los huevos! No sé cómo se abre. No tendrás nada para esto, ¿no? Tenemos que encontrar ese yate antes que el Imperio. ¿Estamos seguros aquí arriba? ¡Amenaza en camino! Espero que la información que guardaba el senador merezca la pena, sea lo que sea. Tú nunca te rindes, ¿eh, colega? ¿Alguien ve al objetivo? ¡Aún no! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 Podemos descansar ahí. ¡Vamos! 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 ¿Nos vamos? ¿A quién buscamos? El sospechoso es un hombre. Fue avistado por vuestros. Encontré intruso. Voy a detenerte. No le quitáis el ojo. ¡Ah! Mira, el yate sigue ahí. Así me gusta, baby. Nosotros nos encargamos. ¿Quieres comer algo cuando terminemos? ¡Claro! Me apeteas de un perrito turbo. He oído que nos hacen con carne de Scrant. Esos son mentiras de la gente. Bueno, y el puesto de noodles ese. ¡Claro! ¡Claro! ¡Nos hacen falta! ¡Voy a pillarle! Los veo. Los delitos en las calles se han disparado. Pensaba que habría menos mal. Comprendo. ¡Que alguien te encargue! ¡A mí! ¡Ah! ¡A mí! ¡Que alguien te encargue! Nos acercamos. ¿Vas bien, bebé? No mires abajo. Te tengo, traidor. ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, estaba dándome una vuelta, admirando el paisaje. Hacía tiempo que no estaba en Coruscant. Gracias, Vaud. Es mi trabajo, Kestis. Cuando vi cómo se venía abajo el muelle, pensé que este asalto acabaría en nada. ¿Por qué ponérselo fácil? ¿Dónde está la tripulación? Se dirigen hacia el yate. Nos encontraremos allí. Ah, y Bravo dijo que nada de comunicaciones. Sin comunicaciones, entonces. Bravo es el experto. Kubilis deben de estar muriéndose de hambre. Latwinianos hambrientos. Algo que no queremos. Recuérdame que te cuente lo del trabajo de Carida. Parece que la fábrica ha detenido el yate. A mí me parece un triunfo. No hay cañoneras. La tripulación estará haciendo de las suyas. No les hagamos esperar. ¿Cómo hacemos para que cruces? No ha funcionado. ¿Puedes tirar esa caja de ahí? Merece la pena intentarla. ¡Listo! Esa mochila propulsora es bien útil. Recuérdame que te cuente cómo la conseguí. ¿Quién te enseñó a moverte así? Mi maestro. Cada vez que caía, él me ayudaba a ponerme de pie. Me parece un buen maestro. Una patrulla de soldados de asalto. Nos está buscando. Mejor nosotros que el yate, ¿verdad? He encontrado algo. La mitad para mí, ¿no? ¡Felicidades! ¡Cantar! 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 ¡Gracias! ¡Impresionante! ¿Quién necesita una mochila propulsora? Bebé, ¿puedes ayudarme? ¿Ves ese cable? Estoy en ello, Kestis. ¡Gracias! 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 Cabezacubos más abajo. No podemos rodearlos. Entonces, abrámonos paso. ¡Listo cuando tú estés, Kestis! ¡Toca luchar, Kahn! ¡Voy a protegerlo! ¡Eh, perro! ¿Os buscabais? ¡Cubro las espaldas! ¡Sigue sin tener oportunidad! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡El último! ¡Bien hecho! Lo mismo digo. Podemos llamar al ascensor con ese terminal. ¡Vienen soldados! Vamos a sacarle ventaja. De acuerdo. A tu señal. ¡Ahora! ¡Espero que estés listo! ¡Vale! ¿Sabes pelear? Sí. Tú también. No hablo binario, pero te entiendo, BD. Trabajo en equipo. Vamos a probar por ahí. Deja de leerme la mente, Jedi. El yate está por ahí. Y por supuesto, aún están construyendo el puente. ¡Todo listo! Tengo que concentrarme. ¿Ya estás? Sí. Vamos a buscar a la tripulación. ¿Ya estás? Sí. Este sitio es un pueblo fantasma. Coruscant ha cambiado mucho estos últimos años. Hoy en día te metes en problemas con solo salir fuera. No. Hablando de problemas Evitemos esa patrulla Totalmente de acuerdo Odio los droides sonda Armas fuera Allá vamos No Creo que hay una emergencia en el nivel 20-34 Un accidente de tráfico aéreo Dicen que podrían ser terroristas ¿Crees que es un ataque coordinado? A saber No me extrañaría que nos cambiaran de nivel Sí, el Jedi se fue ¡Aguanta, ya voy! 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 Hacemos un buen equipo Un callejón sin salida Demos media vuelta. ¡No te rindas! Un poco de ayuda, BD. Creo que BD quiere que derribes eso. Ahora me da órdenes. El emperador convirtió el templo Jedi en su palacio. Sí, eso es lo que mejor sabe hacer el imperio. Coge algo que te gusta y lo convierte en algo que no puedes ni ver. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Soho Guerrera? No mucho. Algunos trabajillos aquí y allá. Me has impresionado. Eso no es nada fácil. Soy bueno en lo que hago y no hago preguntas incómodas. Esa combinación suele abrir muchas puertas. A lo mejor podemos usar esa crúa para atravesar el puente. Usar las herramientas del imperio en su contra. ¿Muchedad? ¿Aquí? Estás quedando conmigo, ¿verdad? He visto que ha habido un intento de asesinato. ¿Alguien le ha aplastado cara al senador? Hace falta valor. Despacio, si hay enemigos cerca. ¡Esto será divertido! ¡Parece una pelea! ¡No me voy a rendir! Supongo que es un tipo de mineral poco común. Sí, es precioso. ¡Os encontré! ¡Gracias! ¡Gracias! Mía muchas ganas de esto. ¡Laza de conserva! ¡Gracias! ¡Escaler españero! Movimiento repentino imprevisto. ¡Contraataca! A ese tipo no le caías nada bien. Tampoco creo que fuera admirador tuyo. No veo ninguna manera de subir. Vamos a echar un... ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Un cable de ascenso. Los trabajadores lo usan en las obras. ¿Puedes repararlo? El cable está raído, pero no en muy mal estado. Debería arreglarse fácilmente. Me he enterado de que luchaste contra el imperio en Kashyyyk. Sí. Que cogiste un caminante y liberaste un campo de prisioneros imperial tú solito. Eso lo hizo Bede. ¿Los dos solos? Y unos amigos. ¿Y tú qué, chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más. Pero... Tengo una hija. Cata. No la veo tanto como me gustaría, pero al menos la mantengo. Será duro estar lejos de ella. Su madre... No, ya no está. El imperio nos la arrebató. Lo siento. Nos han arrebatado a muchos. Y más cada día. ¿Sabes cómo usarlo? Me las apañaré. Era chatarrero en braca. Para ser tan joven has pasado de todo. Solo intento sobrevivir. Como todos. El cable de ascenso aguanta. Bien. Tengo el presentimiento de que te hará falta. Podemos usar ese terminal para girar el cartel. No ha sido tan difícil. ¿Volvemos al puente? Espero que la tripulación esté a salvo. Si Gav se aburre, seguro que se pone a piratear las comunicaciones imperiales. ¿Buena es? Demasiado buena. La entrenó el sindicato, pero acabó enfadando a sus jefes. Bravo era piloto de la república. Un exsoldado. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo empezaste a trabajar con Cub y Lys? Una cantina en Norset. Un cazarrecompensas dio conmigo. Cub y Lys lo tiraron a un pozo mineral. Hemos sido amigos desde entonces. ¡Paremos aquí! ¡Paremos aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Volvamos a ponernos en marcha! Un buen equipo, Kestis. Espero estar cumpliendo con mi parte. ¿Nos llevaste ante el senador? Parece que quiere duplicar mi parte. ¿Es eso, BD? Cal, qué alegría verte. ¡Eh, bravo! Los planes nunca van según lo previsto, ¿eh? ¿Qué tendría de divertido eso? ¿Cómo le va al nuevo? Algo charlatán, pero pelea bien. Llevas razón. Gaps pirateó el yate. El senador no puede pedir ayuda, pero está bien encerrado. ¿Has probado a llamar a la puerta? ¿Hay resto de cal? ¡Botiza! 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 Aposté con los gemelos que el senador te tenía disecado en un expositor. Eh, pues yo quiero mi parte. Cal, si palmas, me quedo yo con la mantis, ¿no? Lo siento, Gaps, pero es prestada. Bueno, ¿cuál es el plan? Ese yate es un Sainar Ramsirian. El senador guarda información militar en su terminal personal. Podría servirnos para asestar un buen golpe al imperio. El problema es que la cabina está sellada con compuertas. Ni siquiera los gemelos podrían forzarlas. ¿Y cómo vamos a entrar? Vais a bajar el yate, mochilitas. Y luego obraré mi magia, el pirateo, junto a mi adorable ayudante. Voy a por nuestro transporte. Vuelvo enseguida. Vamos allá. Gemelos, lleva a Takala al otro lado. ¡Lucha, pachiza! ¿Qué hago? Tienes una mochila propulsora. Gracias, gemelos. No bajéis la cuacia. Bravo dice que aún no os vigilan. La próxima vez, fijaos, encía y basura del síndicato antes de meteros en una... Buenas, Cal. ¿Cómo vas? Estoy admirando la vista. ¿Qué tengo que buscar? Dos conductos rodeando el yate. A ver qué hacer fuerza del orizo. Me refiero a la de tipo Jedi. Creo que puedo arreglármelas. Oye, Cal, he intentado mover esos conductos, pero... Sí. Gaps me ha avisado. Vale. Ya está el primero, Gaps. ¿Puedes decirles a los gemelos que bajen el yate? Oye, Coups, please, os toca. Cuatro, hombre. ¡No cuantos! Cuidado. Hay un conducto que te cocinará en tu gusto. Despejado o cal. La caída es mi larga. Así que cuidado. Siempre tengo cuidado. En caridad, te salvé el pellejo. Me debes una lámina. Y que conste en acta que te lo he aflojado. Buen trabajo, Cal. Sube, que te llevamos abajo. Estoy en ello, Gaps. Que menos. El yate es todo bueno. No. No, 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 no. La tripulación está en posición, Cal. Listos para abrir ese Rapsidia. Ya es hora de que mi adorable ayudante y yo nos pongamos manos a la obra. Sabía que teníamos asuntos sin resolver. Danos la contraseña de tu terminal. ¿Me ejecutarán? Ahora, ¿con qué herramienta de negociación debería empezar? ¿No decías que era de lengua afilada? Esto es más bien contundente. Tendrá que valer. Quizá haga que cambie de opinión. Me darás acceso a tu terminal. No, no puedo. Puedes confiar en nosotros. Somos amigos. Desbloquéalo. Somos amigos. Puedo confiar en vosotros. Voy a desbloquear el terminal. ¿Qué? ¿Qué? Si se mueve, dispárale. Será un placer. Vale, bebé. A ver qué tenemos por aquí. ¿Están por todas partes? No, era lo que me esperaba. Tantos años luchando. Y nuestros actos no les han hecho bajar el ritmo. ¿Qué esperabas? Habéis perdido. La república ha muerto. Asesinada a manos de políticos como tú. ¿Crees que yo quería que Utapau se uniera al imperio? Los compromisos que asumí permitieron que mi pueblo tuviera un futuro. He estado en Utapau, senador. Te rehuyen como de la peste. Por lo menos siguen vivos. ¿Merece la pena luchar si no puedes ganar? La rendición es amarga al principio, Cal. Pero se endulza con el tiempo. Libérame. Y llegaremos a un acuerdo. No, senador. Algún día, cuando tus hijos vean esto, sabrán que los Jedi siempre lucharon por ellos. Pues valiente decepción. Eh, los gemelos tienen cara de hambre. Terminamos. No vaya a ser que se repita lo de Carida por nuestra culpa. ¿Qué hacemos con él? Se viene con nosotros. Comida para llevar, entonces. ¡Qué suerte, senador! Tiene una cita con Soh Guerrera. ¡Me va a matar! Ah, no sé yo. Depende de si colabora o no. Esa es una habilidad valiosa para un senador, ¿no? La cooperación. ¡Pochiza! ¡Pochiza! ¡Culta! ¿Tenemos lo que necesitamos? Sí. A saber qué nos encarga Soh ahora. Pero primero hay que terminar la misión. Te encontrarán tarde o temprano, Jedi. ¿Tenemos un plan para el senador? Aún lo estoy pensando. Siempre podemos... Un segundo. ¿Tenemos un plan para el senador? Aún lo estoy pensando. Siempre podemos preguntarles a Kub y a Liz si el senador puede volar. Vaya vida, se pegan los senadores. ¿Os importa que me lleve su yate? Esta cosa es muy lenta para ti. Será mi nave de los fines de semana. Para la familia y para mí. Vale. Menudo rollo eres. He cambiado de opinión. Nuestro objetivo debería ser siempre el imperio. Sí. Es gratificante hacer algo bueno. No. Lo digo porque están podridos de pasta. Más podridos que un hat por dentro. Seguro que este senador tiene más créditos metidos que le... ¿Por qué has tardado tanto mientras tú estabas cazando gamusitos? Estás dando cobijo a un traidor. ¡Kestis! ¡Abrid fuego! ¡Dispasad! ¡A cubierto! ¡Tank! ¡Farrik! ¡Una Inquisidora! ¡Cuidado! ¡No llegaste! ¡Gracias conmigo! ¡Kal! ¡Hay que irse! ¡Kal! ¡Vuelve! ¡Kal! ¡Vuelve! ¿Me tomas el pelo? Hay que llegar a la Mantis. Gavs, los gemelos. Lloraremos más tarde. Hay que seguir. Quieren darnos caza, colega. Tenemos que anticiparnos a ellos. Lloraremos más tarde. Lloraremos más tarde. Un vial de estimulantes. Será útil. Lloraremos más tarde. 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 ¿Me reparas, colega? Justo lo que necesitaba. Está por aquí, cerca. Lo encontraré más. Hay que prepararse. Ayúdame. Dudo que Sir esperara que la usara así. ¿Qué ganas de encontrar a Yerai? Será mi primera baja. ¿Alguna novedad? No, ¿tú has visto algo? ¡Encontrarlo! ¡Yo puedo! No, 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 no. No pararé nunca. ¡Te toca! ¡Lo tengo! ¡Ya voy! El objetivo se mueve. Estoy harto de este sitio. ¡Vamos, colega! ¡Vamos, colega! ¡Vamos! 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 ¡Siguen vivos! ¡Al! Me alegra verte Te llevo He hablado demasiado pronto Yo me enfrentaré a la Inquisidora ¡Aleja a esa otra cañonera de mí! ¡En ello! ¡Tenemos que sacarla de ahí! ¡Está loca! ¡Aleja a esa otra cañonera de la Inquisidora! ¡Oh! ¡No puedo, Kestis! ¡Oh! ¿Tus amigos están todos muertos? ¡Kestis! ¡Ni hablar! ¡Déjate de huir, Kestin! ¡Quema, Raven! ¡Hora de morir, raza de Bracal! ¡Vamos a jugar a un juego! ¡Impresionante! Pero está roto por dentro, Kestis. Puedo sentirlo. Sientes la culpa por esos idiotas a los que llevaste a la muerte. Por eso eres tan, tan predecible. Bueno, ¿no haces nada? ¡Mi turno! ¡Me cansas! ¿Sabes qué? He soñado con este día. ¿Eso es todo? ¡Qué divertido! ¡Te portaré entre gatos! ¿A qué estás esperando? Me gusta jugar con la comida. ¡Ayúdame, bebé! ¡Colega! ¡Un llegar, similito! ¡Tengo algo para ti! ¡Esta vez no! ¡No he acabado contigo! ¡Casi lo he notado! ¡Este vez no. ¡Ah! ¡Un juguete nuevo! ¡No! ¡Va! ¡Eres debil! ¡Ahí estamos! ¡Eres! ¡Eres! ¡Creo que no! ¡Te aplastaré de una vez por todas! ¡Te empalaré! ¡Esta rata tiene dientes! ¡La próxima vez! ¡Una rata siempre es una rata! ¡Yo también tendría miedo de mí! ¡No te resistas! ¡Me encanta ese sonido! ¡Tu muerte hará de mí una leyenda! ¡Ah! 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 Fuiste caballera Jedi Antes de que traicionaras a nuestra orden Te llamabas Masana Tai ¡Ah! 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 Es hora de liberarte ¡Ah! 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 Sí. Está bien. ¡Ah! 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 Tengo que centrarme! Tengo que centrarme. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Vought, bravo. ¿Estáis ahí? Volvamos a la mantis. Si los demás lograron salir, los veremos en el hangar. Si no... ¡Bien! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡Bien! ¡Incluso abajo! ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡No! ¡Aún no! ¡Atácame otra vez! ¿Lo has intentado siquiera? ¡Deja de esquivar y lucha! ¡Se siente al sangrar! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡El hangar está cerca! ¡Gracias! ¿Estáis vivos? Gracias a este loco, hijo de Gundark. Te han herido. Me las apañaré. ¿Qué le he pasado a la Inquisidora? Muerta. Pero Gavs... y los gemelos... tendría que haber... Sabían de sobra lo que venían. Tenemos que llegar arriba e informar a Soh, guerrera. Así, honraremos a los caídos. Tienes razón. Sí. Bebé, llama a las naves. Vaya. No contaba con este servicio de aparcamiento. Bravo. ¿Nos cubres? Voy. Vale. Yo hago de señuelo. Y tú te los cargas cuando no miren. Hora de la revancha. Hasta otra, chatarrero. Voy a mi posición. Yo te cubro. Vamos allá. En marcha. ¡Es mi turno! ¡Voy a por ti! ¡A tu casa! ¡Bravo nos cubre! ¡Bravo nos cubre! ¡No me das miedo! ¡No! ¡Nos he estado sacrando! ¡Cantiemos las turnas! ¡Bravo nos está salvando! ¡Cantiemos las turnas! ¡Cantiemos las turnas! ¡Acabemos con ellos! ¡Sigue así, bravo! ¡Estás fracasando! ¡No puedes ganar! ¡No voy a perder! ¡Ninguna herida me detendrá! ¡No podrás correr para siempre! ¡No voy a perder! ¡No voy a perder! ¿Z95? Genial. Ese es todo tuyo, Bode. Ya me olía yo que habría que salir pitando. Nos vemos en el aire. ¿Listo? Ha sido una primera cita genial y tal, pero aún no me habéis pagado. ¿Una baliza localizadora? Tengo la otra en la mantis. Cuando la cosa se calme, ven a buscarme. Arreglaremos cuentas. Sí, claro. Me fío de ti. Has visto la información. Aún queda mucho trabajo por hacer. Parece que he pasado el corte, ¿eh, BD? Bode. Que la fuerza te acompañe. Peleas muy bien, Khan. A ver qué tal vuelas. ¿Cómo vamos, BD? Sea lo que sea, tendrá que esperar hasta que estemos a salvo. Sin tráfico. Parece que este portal está en mantenimiento. Cuando salgamos a la superficie, saltaremos al hiperespacio. Hay que arriesgarse. Ya hemos abusado de su hospitalidad. Tenemos compañía. A mi señal pisa el freno y atacamos por detrás. Recibido, bravo. Buen trabajo, equipo. Espero que fuera el último. No me gusta alargar las despedidas. Vienen más. Cambio de rumbo para distraernos. Gracias, Bode. Buena suerte. Lo mismo digo, Khan. Hasta otra. ¡Los quito de encima! Espera. Bien hecho. Eso me lo enseñaste tú. Ahí está la salida. Estamos cerca. Vienen más desde la superficie. Y por detrás. Estamos acorralados. ¡Nos han caído! ¡Nos han dado unos cuantos golpes. ¿Te importa hacer un diagnóstico mientras transmito la información? ¡Nos han dado unos cuantos golpes. Enviado. Esperemos que la información sirva de algo. Lo logramos Oye, bebé, ¿estás haciendo una holopelícula? Sácame bien guapo, ¿vale? Saca mi lado bueno, ¿eh? Las botas fuera de la mesa, chaval Bueno, es como esperábamos Este libro es una copia del archivo Jedi Eso es genial, Sir Pero ojalá hubiéramos evitado que el Imperio se hiciera con el resto A ciencia, esta guerra no se ganará rápidamente Ni la ganaremos por nuestra cuenta La galaxia es enorme, droide Y yo solo he visto una mínima parte de lo que puede ofrecer Pero algún día Volveré a Dazomir Y susurraré cuanto he aprendido a mis hermanas durmientes No vas a venir No Que sepas que no suelo preparar recetas caseras para cualquiera Bueno, ¿qué te parece? Maren Está bueno Yo le pondría más sal No es bueno abusar de la sal Está de muerte, Gris Yo pagaría por un plato así Sí, anda Pues igual empiezo a cobrar de cal Oye, ¿es cosa mía o huele como a quemado? Oye, ¿es cosa mía o huele como a quemado? Oye, ¿es cosa mía o huele como a quemado? El giro no va Pues tiene que ir ¿Algún puerto cerca donde no pongan precio a nuestra cabeza? Ya Rumbo al sistema, Kogo Así que ahí te has instalado En medio de la nada Puede ser un buen escondite Si alguien sabe cómo arreglar la mantis, es Gris Tritus Podremos llegar Tienes un buen escondite Gracias por ver el video.